Continuamos informando en la tercera edición de Avia Yala Noticias. Las tantahuahuas representan a los difuntos y no pueden faltar en la mesa de todos los santos. Es por eso que en esta gestión se imponen las caretitas con barbijos en los mercados de la Ciudad del Alto. Cada 2 de noviembre se convierte en un día especial que según la tradición se recibe la visita de los seres que partieron a la otra vida y para su llegada la familia alteña acostumbran preparar todo tipo de masitas, las cuales tienen un significado específico. Es así que las tantahuahuas que simbolizan al difunto no pueden faltar en la mesa y para ello esta gestión se impusieron en los mercados y ferias las caretitas con barbijos. Los que han salido con barbijos de todo tamaño y de todo barbijo, por ejemplo, ¿cómo están? A cinco volvían cada uno, por docena ya es diferente. ¿Hay mucha gente que está llevando con barbijos también? Sí. Hay desde 50 centavos hasta 20 bolivianos. ¿Eso es el tamaño, no? De acuerdo al tamaño. Hay variedad de tamaños, muchos tamaños y de todo color, de todo. Y como toda buena tradición no puede faltar un vínculo con la comida, en este caso los dulces, que esta gestión se encuentran a precios bajos. Tenemos las crucecitas, que está el par 15, tenemos la escalerita, las canastitas. ¿A qué me hacen estos canastitas? A dos pesitos por mayor. Ya. Después tenemos el suspiro, la docena, el 100 a 65. ¿Ha subido el suspiro o se mantiene? No, se mantiene. Ya. Después tenemos las paraguitas, que están a 12 bolivianos, la bolsita. De esta está a 10 bolivianos. ¿Desde 10 bolivianos tienen 2 pesos? Sí, desde 10 bolivianos para abajo, de esta está a 2 pesitos la escalerita. ¿A 2 bolivianos? Sí, por mayor. Gracias.